¡Qué lo que es mi gente! Aquí les tenemos un regalito a nuestros fieles seguidores. Solamente tienen que compartir este contenido, darle like y dejar en la cajita de comentarios por qué tú tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, ¿total? Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Compraste La Oficina Caliente por Festival 90.3. Fíjate que creo que es brillante. Chilling, chilling, diablo. Oye, yo vine hoy porque tú sabes. Abatido. Obligado. Fíjate, brillante, que hoy me enteré a través de Actívate con los Famosos. ¿De qué? Actívate, activado con los Famosos, ¿dónde? Publicaron un video donde Fogón TV renuncia supuestamente a formar la parte de un programa radial. Muchas personas se preguntan cuál será, falta la renuncia del otro espacio, qué fue. O sea, muchas personas están especulando y diciendo cosas que todavía, yo no creo honestamente que ella, que ella vaya para otro tipo de programa porque ella trabaja con Luigny. Ella tiene mucho tiempo trabajando en el programa de Luigny por la mañana, el show de Luigny Corporal. Y creo que ella se ha destacado muchísimo ahí, aparte, renunciar de la opción 13.0. Creo que no sería como la parte más importante de que de ella renunciar de ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente la conoce a través de esa plataforma y ella ha crecido bastante en esa plataforma. Entonces, no entendí, no sé para dónde va, pero esperemos que donde vaya, le vaya bien, porque ella es una excelente persona, muy profesional y que esta haya sido la mejor decisión. Otras personas han comentado de que supuestamente no, no le pagaban. Dice que no le pagaban, no le pagaban lo suficiente. Eh, ya tú sabes, no entendí. No entendí, pero ahí acaba de llegar Danger, ¿qué es lo que es? Dale, siéntate para allá. Dios mío. No, yo tuve que arrancar porque qué, imagínate. Estábamos tarde. Estábamos comentando, Danger, de que Fogón TV acaba de renunciar de la opción 13.0. Y muchas personas han empezado a sacar conclusiones de que será que se va para un programa de radio nuevo. Porque ella trabaja actualmente en el programa del show de Lundi Corporal, que es de 6 a 7 de la mañana, por ahí, 7 de la mañana a 9, súper temprano. Que ese es un show que ellos tienen mucho tiempo ahí. Fogón tiene como un año o dos en esa plataforma y creo que le ha ido bastante bien. Pero, como que todo ha surgido como tan raro. Después de la pelea que ella tuvo con Yelida Mejía, como que a la semana ya venir y renunciar de la opción. Supuestamente se dice de que ella va a renunciar también del show de Lundi. ¿Qué va a hacer Fogón? ¿Qué te llegaste a la mente? Quizá ella cree que tuvo un impacto fuerte y que cree que puede arrancar solo, ¿verdad? No, yo no creo. Ella no tiene ese power de que hacer un proyecto sola. Quizá ella se siente que tiene ese voltaje. Eso es diferente, eso es diferente. No, tampoco, yo no creo. Pero, tal vez otra propuesta por ahí. Y tú sabes que muchas veces lo más ético es que si tú estás en un negocio, en cualquier cosa, en un programa y te llega otra propuesta, pues tú... Más jugosa. Más jugosa, que te beneficie más. Pues tú vas a hacer cambios, pero muchas veces la gente lo busca hacer de una forma como que más ética. No de que estoy aquí, me salí, estoy aquí al otro día. Sino como hacer una transición un poquito más suave, menos notoria para el público. Tal vez eso. Bueno, yo espero que ella haya tomado la mejor decisión. Ella es una excelente profesional, se ha manejado muy bien. De que la conocieran por... De que muchas personas la conocieran después de los golpes que le dio... Después del matapollo. Después del matapollo que le dio Yailin y el Mamikín. No tiene nada que ver con su ética profesional. Exacto, ella es muy dura y tiene mucho tiempo haciendo farándula en televisión y en radio. Y esperemos que ella fluya y que rompa, pero... Bueno, yo no sé qué ella va a hacer con su vida, pero esperemos que sea lo mejor y lo más conveniente para ella. O sea, por otro lado, ahí vimos... No sé si ustedes también se percataron de lo de Rochi hoy, que estuvo en el Palacio de Justicia de la Vega por incidente en la discoteca. ¿Por el bocinazo? ¿Por el bocinazo? No, por los tiros, por todo lo que pasó. Porque es que lo único que se viralizó es el bocinazo. Entonces yo nada más sé que dieron un bocinazo, no sé de tiro ni de nada. Oye, eso sonó ¡baf! ¿Y tú lo escuchaste? ¿Por qué no me lo vieron? ¿Tú no viste los videos? No, pues tú no eres fácil. La gente de aquí es, Dios mío, wow, increíble. Yo me cubrí fue con los comentarios de esa publicación de que el tigre de dos horas después te debía estar escuchando. Y que aguántala seguramente. Pero mira, yo no entiendo, yo no entiendo honestamente qué busca Rochi en la fiscalía, ¿por qué? Porque Rochi solamente estaba haciendo su trabajo y quisieron agredirlo y si lo van a agredir, obviamente el equipo de trabajo de Rochi va a accionar para cuidar a su cabeza. No fue el que lo hizo. Entonces como que tú no puedes acusarlo directamente. No fue el que tiró la bocina. Yo entiendo. Pero tú sabes, Rochi lo ofendió también diciéndole muchas cosas. Es que mira, yo voy a decir esto a todas esas personas que han especulado y han dicho cosas que no son de Rochi. Yo que he estado en numerosos shows de Rochi, Rochi todo el tiempo hace eso y nadie se ofende, nadie lo coge personal, todo el mundo se cura. Es tanto así que Rochi hasta el presidente se refiere en sus shows y nadie hace caso, nadie lo hace, todo el mundo lo coge a chiste. ¿Tú me entiendes? Entonces no hay forma de que quieran hundirlo, ni mucho menos hacerle un caso de esta magnitud, culpándolo a él del incidente que sucedió ahí. Sí, él no tiene la culpa de que existan personas mecha corta, que se quillen de nada. Rochi solamente estaba haciendo un trabajo que se le estaba pagando. Y obviamente, como dije al inicio, debieron de, los empleados de él debieron, o sea, lo estaban cuidando a él. Porque si el fan que lo agarró, que le tiró para agarrarlo, para tirarlo para el piso, si él lo hubiese agarrado, imagínate la historia fuera otra. Sí, realmente fue la decisión como más profesional. Algo mala. Porque pudo, como tú dices, haber crecido mucho la situación. Sí, él hace algo, porque realmente nadie sabe, el del tigre del bocinazo es el tigre del bocinazo. Pero si fue Rochi que lo hizo, pues ya se creó un caso más grande. Claro, pero Rochi no fue quien hizo nada. Exacto. Solamente su gente que estaba protegiéndolo. Que es lo más recomendable. Pero de su lado, Rochi ha pedido disculpas al público, a la persona con la que protagonizó la discusión, a los dueños del establecimiento. En tanto, su abogado José Martínez Brito manifestó la disposición del artista y su equipo en comparecer ante la justicia, pero en calidad de testigo del hecho. No como culpable, como testigo también. Pero no digo como culpable, porque eso es lo que es. Ahí lo que hubo fue mala comunicación, porque si el tipo le dice a él, en primer momento, le dice, ella está embarazada, ya él le da banda. Él le da banda, él nunca... Y siguieron discutiendo, discutiendo. Porque si él le dice, si Rochi le está diciendo, sí, vela a tu mujer, sí, vela a tu mujer, dile, ella está embarazada y ya. Ah, había una embarazada ahí. Ella... ¿Es de eso que surge? Él le está diciendo, sí, vela a tu mujer y ella está embarazada. Porque lo que yo entiendo en el video es que él dice como que... Él menciona la palabra disciplina. Él dice como que disciplina de qué. Él le dice en una, aguántala ahora. ¿Tú sabes qué? Él está pensando en otra, eh. Entonces el tipo se... Claro. Ay, mi madre. Pero el chile dice, aguántala ahora. Mi amor, oye, él está así que no está bebiendo ni nada. Porque él está pensando en otra, eh. Entonces el tipo se... Por eso no es nada. Pero tú sabes que existe... Él dice normal como su canción, aguántala. Existe gente con poca inteligencia emocional. Imagínate tú con par de botella abajo, seguramente. Tú sabes que hay gente que... Yo no entiendo eso. Porque yo, personalmente, cuando yo tomo, yo soy chulo. Yo doy abrazos, yo bailo, yo me río, yo brinco, yo hago de todo. Y hay gente a la que le da como palío cuando bebe. Yo no entiendo eso. Porque si usted sale a pelear Mecle y Romo con su avena, ¿por qué usted no puede salir a hacer eso? Eso es todo ya en la calle. Dios mío. Ay, mi madre. Mira otro caso también que vimos ahí en el carnaval de la vega. En el final, bueno, en la final. Donde Sandra Verrocarr, bueno, en un video viral de Sandra Verrocarr, donde se le ven las chapas como fuera del vestido y un fan de abajo de la tarima. ¿Se lo está grabando? Se lo está grabando y se le ve, ya tú sabes. Al decirle al fan. Todo se le está viendo. Compártelo. Ay, no, ay, no. No, yo no veo eso así. Yo no lo veo bien. Eso no está bien, señor. Yo creo que eso fue como una falta de respeto, de parte. Compártelo, compártan, compártan. No, 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 no. Cuando ustedes encuentren un video, yo sé que es difícil el morbo y qué sé yo qué, pero cuando usted encuentre un video así, no lo difunda, que usted no sabe el daño que eso le hace a una persona. A mí no se me ha, no me han viralizado nada, gracias a Dios. Pero, ¿qué? ¿Qué tú ha visto, mío? ¡No! Este se esquilla conmigo, pero yo digo, ¿por qué? Sí, claro. Pero, pero no lo comparta, que eso, eso es... Ya sabes, volvemos con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. La Oficina Caliente